Tenemos que saber y aceptar que somos pecadores Debemos una deuda que el hombre no puede pagar Pero Dios es bueno y nos ama Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados Todo pecado que hemos hecho, todo pecado que hagamos en el futuro Cristo murió y pagó con su propia sangre Por todo pecado Si usted o yo tuviéramos que pagar por nuestros pecados Se llevará el resto de nuestra vida y la eternidad Nuestro destino será el lago de fuego, sin Cristo El alma que pecara también morirá Ezequiel 18.4